Hey yo Ya no sé vivir Como tu mandíbula Tienes que una máquina de escribir Han convertido drogas a las plantas de comer Yo no sé si comen sexo Pero si vas cansas de pared Lleves están grabados en la red Estamos todos aburridos sin saber qué hacer Anda y vete a conocer Saca delante el árbol no es el miedo Solo al tanto se hace la vida un poder Más duramente menos hijas de que se cubra Pero el día traes, el día salió a la espalda La verdad es que siempre eran las tías Que piensan y te tiran el texto Pa' que solo vienes el día Eres una reelección de los peores De los peores de ti mismo No te promocionan nada por estos programas No hay que comenzar y no te escuches, que sigas 12 días No quedes sin gracia, te rías en tu sofá Así no te das cuenta de lo tonto Que eres tu realidad Y de lo lejos que estás de la verdad Te crees muy listo por haber ido a la universidad La mentira está aquí con mucha facilidad Y de lo lejos que no suele ser Y de lo lejos que te mando Te enseña la miseria de los barrios Si quieres ser tu hijo y no te harás fotocopia Un loro que le pique las tortillas Un grupo más que no te mata Otro más del pulpo Un grupo más que no te mata 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 Un grupo más que no te mata